Hace mucho tiempo, cuando el buen rey murió, las fuerzas del mal ayudaron a Renwick a conservar la corona. Para salvarse, el joven príncipe Dexter huyó al bosque donde el bondadoso mago Phineas vivía. ¡Ese soy yo! El príncipe Dexter fue mi primer aprendiz y mago preparándose para el día en que llegara a ser rey. Pero la magia puede ser engañosa, como lo descubrió cuando una burbuja de una infusión creó tres monstruitos, Winkle, Gop y Bo. ¡Tres monstruos mágicos y un joven príncipe! ¡Que yo los llamo Los Penteños Magos! Las vainas ahumadoras. ¡Vamos, Winkle! ¡Deja de coquetear con ese feo espejo! ¡No estoy coqueteando con ese feo espejo! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¿Quieren dejar de discutir? ¡Llegaremos tarde a clase! ¿Dónde está Bo? ¡No sé! ¡Ni yo! ¡Bo! ¡Ey! ¡Qué guapísimo! ¡Bo! ¡Bo! ¡Señor Bo! ¿Qué está haciendo allí abajo? ¡Ay, qué horror! ¡Tú ves sueños terribles! ¡Soñé que reprobaban todo en la clase! ¡Alégrate, Bo! ¡Sólo fue un sueño! ¡Pero si se vuelve realidad! ¡Ah, yo creo que te preocupas demasiado, Bo! ¡Yo anoche soñé que salía volando! ¿Te lo imaginas? ¡Imagina que salía volando por la ventana! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo ves, lo ves? ¡Tu sueño se volvió realidad! ¡Ahora ya voy a reprobar! ¡Lo sé, lo sé! Bo, vas a salir bien. Ahora vámonos. Ya es hora de la clase. Bueno, mis pequeños magos, ¡es la hora del examen! ¡Lulú, si eres tan amable! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Ahora usen su magia para apagar el fuego! ¡Dale, Pagón! ¡Weep it the sun! ¡Dale al fuego un mágico apagón! ¡No! ¡No! Todavía necesita un poco de práctica. Ahora solo un recordatorio de que mañana es la entrega de calificaciones. ¡Terminó la clase! Bo, ¿no vas a ir a cortar moras con nosotros? No, Dexter. No tengo ganas. De verdad, se ve muy preocupado. Yo también estoy preocupado. Preocupado por esas moras que están esperando que las cortemos. ¡Bye, bye! Nos vemos después, Bo. ¡Hola! ¡Bye! Oye, ¿te gusta brincar, muchacho? ¡Sí, brincar! No, no me gusta brincar. Tengo demasiadas cosas en la mente. ¡Bye! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Psych y este es Floggle. Somos los hermanos Troll. ¡Ay! ¿Te traes? ¡Ay! ¡Relájate, muchacho! Sabemos cómo te sientes. Antes yo también me preocupaba. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¡Pero encontré algo! ¡Algo mágico! ¿Qué hace que les aparezcan todas mis preocupaciones? ¡Ven! Te mostraremos. ¿A dónde vamos, eh? ¡A la cueva, Troll! ¡Pero tengo prohibido acercarme a esa cueva! ¿Sabes lo que son esos? ¿Esos? Pues, pues, pues claro. Creo. Entonces adelante. Toma uno. ¡Ay, qué horror! ¡Saben horribles! No es para comer. Es para fumar. ¿Fumar? Así. Desaparecen los problemas. ¡Guau! ¡Igual que Lulú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves? Así se hace. Ya ves, te sientes mejor, ¿verdad, niño? Creo que sí. No, 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 no. Aquí tienes, muchacho. Llévate uno gratis. Gracias. Pero la próxima vez que quieras uno, te costará. ¿Cómo costarme? ¿Qué qué? Tú vives con el viejo mago Phineas, ¿verdad? Ajá. Tienes que traernos una fórmula mágica para que haga plantas que crezcan rápido. No, no, no podría tomar ni una de las fórmulas de Phineas. Ya yo mejor me voy. ¡Adiós! ¡Regresará! ¡Sí! ¿Estás loco? Esa cosa te matará. Ay, sí, lo había olvidado, hermano. ¡Ya regresé! ¡Ah! ¡Señor Bob, mira lo que ha hecho! ¿Ah? Toma esto, Renwick. Y esto. Y esto. Mira esto, Gump. ¡Esas son mis moras, Bob! Ay, te preocupas demasiado. ¿Qué le pasa al señor Bob? No lo sé. Yo creo que está actuando muy raro, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Boo! ¡Ay! ¿Por qué estás actuando tan extraño? No estoy actuando extraño. ¿Quién dice que estoy actuando extraño? ¡Boo! ¿A dónde fuiste cuando saliste a caminar? Pues si yo... ¡Señor Boo! Fui a la cueva... a la cueva Troll. ¡A la cueva Troll! Si Finia se entera de que fuiste ahí, vas a tener muchos problemas. Lo lo sé, pero no le van a decir, ¿verdad? No, quiere que no le molestemos porque está haciendo los informes de calificaciones. ¿Informes de calificaciones? ¡Eso, crimen! ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Fru WHITES! ¿Y ahora dónde va? Cada vez se comporta más raro Será mejor que lo vigilemos ¡Sí! ¡Eso es lo que yo iba a decir ahora! ¡Hola! ¡Trolls! ¡Mira, Flo! ¡Es el hombre de la magia! ¡Traes el precio, hombre de la magia! ¡Traje la fórmula! ¡Lo hiciste bien, muchacho! Pero, pero si Pini es entera... ¡Oye! ¡Te estás preocupando otra vez! ¡No hay problema! Tal vez tienes razón ¡Nos vemos! A lo mejor era una fórmula muy importante Tómalo con calma, hombre de la magia Con este encantamiento vamos a cosechar billones de vainas ahumadoras, brillones ¡Sí! ¡Y se las venderemos a muchos tontos muchachos como él! ¿Verdad? ¡Jajaja! Muy bien, Bob ¿Qué es lo que sucede? ¡¿Qué?! ¿Qué es esa cosa que echa humo? ¡Una vaina ahumadora! ¡Es mágica! ¡Mágica! ¡Yo no lo creo, Bob! ¿Cómo funciona, señor Bo? Se los voy a demostrar ¡Miren esto! Estas vainas ahumadoras son algo increíble Yo pienso que son porterías Cuando las fumo, todas mis preocupaciones desaparecen Sí, yo ya no tengo preocupaciones Pero si las tuviera, no me preocuparían ¡Qué buen chiste! Nada me asusta Podría acabar con Redwig y todo su ejército ¡Nada me asusta! A mí tampoco ¡Nada! ¡Señor Bo, tenga cuidado! ¡Ay, cocinio! ¡Ven, auxilio! ¡Nos incendiamos! ¡Incendio, incendio! ¡Ay, un incendio! ¡Qué horror! ¡Incendio! ¡Traigan agua! Usaremos el encantamiento que hicimos en la clase de la mañana ¡Sí! ¡Esa es muy buena idea! ¡Ali! ¡Ali! ¡Ah, qué chistoso! No puedo recordar las palabras ¡Ah, yo lo haré! ¡De dónde? ¡Ay, creo que a mí también se me olvidaron! Yo tampoco las puedo recordar ¡Yo sí puedo! ¡Ali Pagón! ¡Wippie de Son! ¡Dale el fuego, mágico Pagón! ¡Bien hecho, Wintu! ¡Fío! ¡Todo el bosque por haberse incendiado! ¡No seas exagerado! ¡Apagamos el fuego! ¿No es verdad, eh? ¡Apagamos es mucha gente! ¡Yo lo apagué! ¡Vámonos, bebé! ¡Vámonos a casa! ¡Soldados! ¡Vamos a espiarlos! ¡Sí, y acabarlos! ¡Buena idea! ¡No! ¡Es una tonta idea! ¡Sí, muy buena persona! ¡Tampoco los atrapamos! ¡Tengo miedo! ¡Vámonos a casa! ¡No te preocupes, Winkle! Podremos controlar a esos tipos ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Oye, qué es lo que quieres, Clive! ¿Qué fue lo que yo hice, eh? ¡No te hagas el tonto! ¡No me hago! ¡Sé muy bien que tú lo hiciste! ¡Yo lo hice absolutamente! ¡Oye, qué fue! ¡Tú lo hiciste, ¿verdad? ¡Te quieres burlar de mí! ¡Es que se ven muy simpáticos! ¡Oye, no tenías por qué hacer eso, Emery! ¡Yo no hice nada! ¿Cómo que no? ¡Tú fuiste tú! ¡Sí, fuiste tú! ¡Sí, fuiste tú! ¿Por qué se detienen? ¡No, yo no puedo respirar! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Es que son unas vainas ahumadoras! ¡Vuelo ya! ¡Vámonos a escondernos! ¡Vámonos a escondernos! ¡No, detente, detente! ¡Yo no soy una tonta flor! ¡Aquí están! ¡Y aquí está el príncipe! ¡Tenemos al príncipe! ¡Tenemos al príncipe! ¡Lulu! ¿Qué pasa, pinitas? ¿Has visto a los muchachos? ¡Oh, oh! ¡Conozco este olor, Lulu! ¡Ey! ¡Vainas ahumadoras! ¡Oh! Bo, tenemos que ir a traer al señor Pines ¡Ya no hay tiempo, Winko! ¡No, señor Bo! ¡Espere! ¡Es muy peligroso! ¡Fuera de mi vista, Fang! ¡Fuera de mi vista, Fang! ¡Hace mucho tiempo que Bo se fue, bebé! ¡Vamos a investigar! ¡Zang! ¡Frag! ¡Deprisa, Bo! ¡Hay peligroso! ¿Qué fue eso? ¡Guardia! ¡Vamos! ¡Sellos! ¡Vamos! ¡Sellos! ¡Por allá! ¡Por allá están! ¡Vamos! 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 Ya se fueron. ¡Todo sucedió por esas horribles vainas ahumadoras! Tienes razón, Wente. Solo causan problemas. ¡Miren! ¡Arbolitos de vainas ahumadoras! Por eso querían la fórmula de crecimiento rápido. Vaya, qué tonto he sido. Todos lo hemos sido, Bo. Pero tengo una idea de cómo podemos remediarlo. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tanta prisa, hombre de la magia? No, no quiero volver a ver una vaina ahumadora en toda mi vida. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el problema? Esas vainas ahumadoras no alejaron nuestros problemas. Solo los empeoraron. Sí, las vainas ahumadoras son tontas. Y también ustedes. ¡Boo! Escuchen, enanos. ¡Ey! ¿Qué le hicieron a nuestros arbolitos? Acabamos con la fórmula de rápido crecimiento. Sí, y parece que nuestra magia sí funcionó. ¡Boo! ¡Ajá! ¡Nuestras vainas ahumadoras! ¡Ay, nuestros arbolitos de vainas! Parece que ustedes tienen un problema ahora. Bueno, vámonos a casa. No van a ninguna parte Sí, vamos a ir Háganse a un lado, Trolls Háganse a un lado, Trolls Estás tan asustado Sí, asustado Dame esa espada, niño ¡Vámonos de aquí, flores! Sí, salgamos de este lugar ¿Cómo pudo hacer eso, señor Dexter? Yo no lo sé Todo es posible con un poquito de ayuda Señor Phineas Debe suponerlo Pero la ayuda no viene de cosas como las vainas ahumadoras Viene de la gente Solo tienen que pedirlo Disculpe, señor Phineas Claro Y estoy orgulloso de la forma en que manejaron las cosas, pequeños magos Entrega de calificaciones, pequeños magos Rexter, Winkle, Gov y por último ¡Po! Oj, oigan Jabberon, tengo un 10 Esto está excelente Yo también Yo también Yo también ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! El cuento del dragón Previsión de equipo El refractor solar ¿Refractor solar? ¡Listo! ¡Listo! Detector de aire Detector de aire caliente ¡Listo! ¡Listo! Presión de polen Presión de polen ¡Listo! 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 ¡Salud! ¡Listo! ¡Listo es para salir! ¿O es para despegar? ¡Allá vamos, bebé! Pequeños vagos, ¡abróchense sus cinturones de seguridad! ¡Próxima parada, ¡el Valle de los Dragones! ¡Adiós, Mundo Cruel! ¡Adiós, Mundo Cruel! ¡Ay, el milagro de volar! ¡Espero que el Valle de los Dragones no sea muy tenebroso! ¡No te preocupes, Bob! ¡Vamos a ver algo muy especial! ¡Un huevo de dragón! ¡Qué tiene de especial un tonto huevo! ¡Bah! ¡Jejeje! ¡No vamos a ver a un bebé dragón! ¡Aaah! ¿Pero por qué hay tan pocos dragones como Lulú, señor Phineas? Los hombres acostumbraban cazarlos por sus valiosas pieles, Dexter. Los dragones casi se extinguieron, pero afortunadamente eso ya es el pasado. ¡Oh, Phineas! ¡Y tú dices ser un arnero! ¡Estos escudos no sirven! Sí, Majestad, pero si me da un poco de tiempo. ¡Ya se acabó tu tiempo! ¡No, espere! ¡Majestad, por favor! ¡Un escudo de piel de dragón! ¡Pensé que ya no existían! Esta es la única pieza que queda. Los dragones desaparecieron. ¡Quiero más como este para mi ejército! Pero, Majestad, encontrar dragones en este tiempo es casi imposible. Entonces tendré que buscar un nuevo armero para que pueda encontrarlo. Por favor, reconsidérelo. Yo puedo hacerlo. Bien, pues prepare la gente para la cacería. Saldremos inmediatamente. ¡Oh, monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡Oh, monstruo! ¡Oh, monstruo! Tranquilos, pequeños magos. Es solo mi viejo amigo Riker. ¡Nos escoltará hasta el Valle de los Dragones! Señor Phineas, es enorme. ¡Sí, y además es grande! ¡Bienvenidos al Valle de los Dragones! ¡Hola, Baltasar! ¡Vamos a ver al bebé! ¡Vamos a ver al bebé! ¡Oh, síganme! ¡Oh, hola! ¡Hola! Aquí está la pequeña madre. ¡Felicidades, buena! Te trajimos un pequeño regalo. ¿Para mí? ¡Se las comió! Bueno, ciertamente saboreas bien los regalos, querida. Bueno, buena. Quiero que conozcas a mis pequeños magos. Dexter, Wicke, Go... ¡Hola! ¡Vivo! ¡Mucho gusto! Mucho gusto. ¡Y ese es mi bebé! ¡Ay, qué bonito! ¿Ves, bebé? De ahí serán los pequeños dragones. ¡Ay, terremoto! ¡Ven, corran! ¡No, señor Juan! ¡Es el estómago de Wena! ¡Tiene hambre! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Yo ya lo sabía! ¡Sólo quería probarlos! ¡Perdón, Wena! ¡Ya no tengo más flores! ¡Tendrás que buscar tu cena afuera! ¡Pero señor Phineas! ¡Ena no puede dejar su huevo! ¡No te preocupes, Winkle! ¡Alguno de los otros dragones se lo cuidarán! ¿Lo podemos cuidar, Dexter? ¡Por supuesto! Lo cuidaremos como si fuera nuestro, Wena. Entonces, ¿todo arreglado, Wena? Los muchachos cuidarán de tu huevo mientras vas a cenar. ¡Ah, gracias! ¡Wena! ¿Podemos ir la bebé y yo contigo? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, Lulú! ¡Adiós! ¡Viva! ¡No te preocupes, Wena! ¡Cuidaremos bien de tu huevo! ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Cambiamos de ser aprendices de magos a ser cuidadores de... ¡Un tonto huevo! ¡Cálmate, Gump! ¡Y trata de divertirse! ¿Divertirme? ¿Quieres decir cómo hacer? ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Eso sí que es increíble! ¡Es increíble! Creo que le agradas, Gump! ¡Por supuesto! ¿Qué es lo que esperabas, eh? ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay! ¡Alguno de nosotros tiene ángel para los bebés dragones! ¡No lo creo, Zexter! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Gump, espera! ¡Es mejor que te calmes un poco! ¡Bromeas! ¡Al dragoncito le gusta! ¿Al dragoncito? ¡Vaya! Realmente le gustas al dragoncito. No lo podrás negar. Vaya, pues tiene una forma tonta de demostrarlo. ¿No crees? ¡El huevo! ¡Está escapando! Tenemos que detenerlo antes de que se rompa. ¡Vuelve acá, huevo tonto! ¡Alto! Su majestad. Dijiste que era el país de los dragones. Pero todavía no he visto la huella de ningún dragón. ¡Si me has mentido para salvar tu inmundo cuello! Escuche, su majestad. Es el sonido de un dragón. ¡Es cierto! ¡Hacia allá! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Sí, pero cómo lo vamos a sacar! No es problema. ¡Odio el agua! ¡Gum! ¡Puedes asustar al huevito! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Gum! ¡Tenemos compañía! ¿Qué es eso de que tenemos, compas... ¡Vaya, auxilio! ¡Un maldra! ¡Auxilio! Este fue el último campo de batalla de los dragones. ¡Hace mucho tiempo, muchas pieles se obtuvieron aquí! ¡Y más que obtendremos este día! ¡Ahí está! ¡Lista la catapulta! ¡No es divertido, bebé! ¡Podemos ver el mundo entero desde aquí! ¡Ja, ja! ¡Así es mi pequeña, Winko! ¡Cargada la catapulta, majestad! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Piedra, ve rápido! ¡Piedra, se ligera! ¡Haz que estás en la última respiración de ese dragón! ¡Un tiro perfecto! ¡Buena, no! ¡Es un tiro digno de un rey! ¡No lo crees así, Armero! ¡Eso fue, Su Majestad! ¡Eso fue! ¿Qué pasa? ¡Algo diabólico está pasando! ¡Oh! ¡Se aliviará, Juena! ¿Verdad? ¡Por favor, Juena! ¡Despierta! ¡No! 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 ¡Máñase, Juena! ¡Máñase rápida! ¡Haz que Juena se sienta bien! ¡Eso es, Juena! ¡Eso es! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Por favor, alíviate! ¡Ay! ¡Me estoy cansando mucho! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento, Juena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre Juena! ¡Oh! ¡Señor Pines! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡El señor Pines ya llegó, Juena! ¡Él se aliviará! ¡No dejes que Juena se muera! ¡Sálvela con su magia! No quisiera poder... ...pero para sanarla se necesitará más que magia. Juena, tienes que aliviarte por tu bebé. Tu bebé va a necesitar a su mamita. ¿Y esa eres tú, Juena? Creo que encontraste la medicina apropiada. El amor es más fuerte que la magia. ¡Oh, buenito! Gracias. Señor Pines, ¿quién pudo haber hecho una cosa tan terrible a Juena? No sé, Winkle, pero... ¡Rainwick! Está sobre la colina, Majestad. ¡Es imposible! Usted vio, Majestad, como el dragón cayó aquí. Pero, ¿a dónde habrá ido? Alguien ha usado magia aquí. Y creo saber quién es. Ahí está, el mago Phineas. Tal como lo pensé, nos seguiremos... ...y el muy tonto nos llevará directo a donde viven los dragones. ¡Vamos, vamos, empuja, empuja! Con cuidado, con cuidado. Ay, con cuidado. Ay, nunca pensé que un bebé pudiera ocasionar tantos problemas. Especialmente antes de salir del cascarón. ¿Pero qué se puede esperar de un huevo tonto más que problemas? Eh, díganme. ¡Señor Dengel! Winkle, ¿qué sucede? El señor Dengel te atimó a Buena con una roca en un... ¡Oh! ¡Oh! ¿Que Dengel golpeó a Buena con una catapulta? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Deprisa, deprisa! ¡Lulú, cuida el huevo! ¡Gombó, vengan! Calma, Buena, descansa, descansa. Vas a aliviarte. ¡Fineas! ¡Estamos listos! ¿Listos para qué? Para darle a Renwick una buena lección. ¿No es cierto? ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Es cierto! Todo lo que necesitamos es el encantamiento mágico adecuado... ¡Y una catapulta más! ¡Y lo acabaremos! ¡Sí! Entonces Renwick contraatacará con un encantamiento más poderoso... ...y tendremos una guerra entre manos. ¡Pero el señor Renwick y Kiriok, Buena! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No! 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 ¿Qué es lo que está diciendo Baltasar? ¡Que los dragones no resuelven sus problemas con violencia! ¡Pero si no detenemos a Renwick ahora, matará a todos los dragones! ¡Cierto! ¡Pelear no es la única forma de defenderse! ¡Los dragones tienen una idea mejor! ¡Los dragones! ¡Sí! ¡Vienen de ahí! ¡Señor Phineas! ¡Viene Renwick! ¿Qué están haciendo? ¡Que funcione el alma más poderosa de los dragones! ¡Su canto! ¿Su canto? ¿Qué van a hacer? ¿Cantar para dormir al tonto de Renwick? Mejor que eso. Y los dragones van a necesitar nuestra ayuda. Vengan, tómense de las manos. Recuerden lo que les enseñé. ¡Concéntrense con toda su magia! ¡Mmm! 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 ¿Cómo es eso? Phineas es el autor de todo esto. ¡Preparen la catapulta! ¡Ya huyeron a su rey! ¡Preparen las catapultas! ¡No! 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 ¿Pero qué es esto? ¡No! 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 Funciona, nuestra magia está resultando. ¡No! ¡Alto! ¡Es solo un acto barato de magia de Phineas! ¡No! ¡No! ¡Cinheas! Ahora, ¡sacad lo que es un acto de verdadera magia! ¡Concéntrense! ¡Hay que mantener la magia! ¡Inquieta! ¡Inquieta! ¡Y las pagarás por esto! ¡Qué diablos! ¡Nunca vi al tonto de Rewi correr tan rápido como el día de hoy! ¡Inquieta! 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 ¡Sí! ¡Inquieta! ¡Algo le está sucediendo al huevo! ¡El ue nuevo! ¡Está rompiendo el cascarón! ¡Increíble! ¡Está saliendo del cascarón! ¡Ay! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Baltazar dice que es niña! ¡Tú eres una niña hermosa! ¿Puedo cargarla? ¡Oh, claro! ¡Ay, auxilio! ¡Buena tuvo gemelos! Bueno, no, no. Parece que tu familia de dragones está aumentando más rápido de lo que esperábamos. ¡Sí! ¡El doble de rápido! ¡No! ¡Oh, mis hermanitos! ¡Sí! 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 ¡Sí!